Yo diría Dios de la vida, cuando buscó la tristeza de la vida, yo diría Dios de la vida. Aleluya, con el ojo Dios, no lo sé si no puedes levantar tu mano desde esta fecha, Aleluya, y comenzar a volar el nombre del Señor, Aleluya. Joder, Dios no puede creer, Aleluya, Aleluya, Aleluya. Fue mi alma que alabas, me glorifica Dios, Aleluya. Fue mi alma que alabas, me glorifica Dios, Aleluya. Fue mi alma que alabas, me glorifica Dios, no lo sé si no puedes levantar tu mano desde esta fecha, de mi fuerza había apocalypse. Y por la segunda vez en que haya caído, y por la segunda vez en que haya caído, y por la segunda vez en que despejamos, yo te he levantado y yo me estaba ahí. Cuando yo morro te hato claro, no te estaba ahí Cuando yo morro te atrasado, no te estaba ahí Cuando yo me pago, no te sigo Cuando yo morro te beat yeah Cuando todos te han atorado, cuando todos te han atorado Cuando a mi madre te bendiga, cuando a mi madre te bendiga Cuando todos te han atorado, cuando a mi madre te bendiga Cuando a mi madre te bendiga, cuando a mi madre te bendiga Si Dios te estaba ahí, si Dios te estaba ahí, si Dios te estaba ahí, es un camino de ti, yo te estaba ahí, yo te estaba ahí, yo te estaba ahí. Si Dios te estaba ahí, 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 si ¡Gracias! 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 ¡Gracias!